Con un comportamiento diferencial con respecto a otros departamentos como Antioquia, Atlántico y Bogotá, donde la situación frente al COVID-19 es crítica, el Valle del Cauca se mantiene en una meseta que le permite garantizar la atención para los pacientes. Actualmente el promedio diario es de 1.200 casos positivos. Tenemos que agradecerle a todo nuestro personal de la salud, a nuestros médicos, a todos los que están en esas unidades de cuidados intensivos trabajando día y noche, porque la verdad nos han logrado recuperar a muchas personas y nosotros somos uno de los departamentos con menores índices de mortalidad. Pese a los altos índices de ocupación de camas en unidad de cuidados intensivos, el departamento aún cuenta con la posibilidad de proporcionar una UCI a quien lo necesite. Y tenemos una disminución muy lenta de la cantidad de personas que requieren UCI a diario. No tenemos cola, no tenemos pacientes esperando UCI, tenemos la capacidad de convertir esas 60 camas que tenemos en promedio al día para poder dar atención a todos los vallecaucanos. Nuestra situación en comparación con los demás es mucho más tranquila. En momentos que se hace necesaria la solidaridad de los vallecaucanos para cuidar la vida y la salud, la gobernadora invitó a la comunidad para que mantenga las normas de bioseguridad y asumir con responsabilidad el cuidado individual para que las cifras de contagio por COVID-19 en el Valle del Cauca empiecen a descender.